Los índices de accidente de trayecto hoy en día son los que están subiendo el índice de accidentalidad. En la actualidad se registra un 31% según datos del Seguro Social, dijo Carlos Adán Rodríguez, especialista en higiene y seguridad ocupacional. El 31% de los accidentes registrados por la Seguridad Social es alto el índice y viene subiendo constantemente. ¿Y por qué viene subiendo? Porque el índice vial de nuestras calles ha venido aumentando, los motorizados han venido llenando nuestras calles y hay invasión de territorio por algunos medios de transporte como carreta y la mototaxi. Estas mototaxi tienen un convenio con la alcaldía de cobertura o de donde a donde ellos van a desplazarse y han estado invadiendo vías donde ellos no tenían que estar circulando. Esto congestiona lo que es la vía y ahí posiblemente tenemos problemas de desplazamiento y se dan las colisiones. Agregó que es importante que el trabajador actualice la dirección de trayecto en las empresas. Recuerden que el accidente de trayecto dice en la ley 185 que nosotros parte del accidente laboral es el trayecto normal de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Por consiguiente eso tiene que estar registrado. ¿Cuál es ese trayecto normal? Y comúnmente el trabajador no actualiza su dirección ante recursos humanos y eso crea un problema que reduce estos beneficios de la seguridad social. Tenemos que decirle a recursos humanos nuestra trayectoria normal de mi casa al trabajo y después de el trabajo a mi casa. Porque hay casos que gente, por ejemplo, que vive en Granada, se traslada por la mañana a Granada, Masaya, Managua, esa es su ruta, pero por la tarde se van Managua, Tipitapa, Granada. Entonces si te sucede algo en tu segunda ruta que tenés, ahí vas a tener problemas porque te lo pueden ver como un accidente normal y no califica como un accidente de trayecto e igual como un accidente laboral y se reducen los beneficios que puedes obtener con la seguridad social. Noticias 12, Darlene Tellez.